Son muchas las personas que están lejos de su familia, lejos de sus recuerdos y del lugar que les vio nacer. Personas refugiadas o migrantes que descubren una nueva vida en tierras que se sienten lejanas. Hoy es momento de unirnos, porque cuando el corazón se siente bienvenido, estás en casa. Y quien no tiene otra opción que salir de su país, necesita cercanía. Somos el fruto de la suma de distintas culturas, que se ha vuelto una. Así que, ¿por qué no? Construyamos un país cuate, un país pata, un país parce, un país pana, un país mae, un país buena onda. Porque cuando somos solidarios, estamos más cerca. Demos la bienvenida. Acortemos distancias. Gracias.